Tres personas más se recuperan de COVID-19 para un total de 36 pacientes que han logrado superar la enfermedad, es decir, solo tres casos activos de virus se encuentran en el departamento. Así lo informó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Los pacientes recuperados son un hombre de 34 años y uno de 65 años residentes en Bucaramanga y Piedecuesta. Amanecimos con buenas noticias, tres casos recuperados de COVID-19 en nuestro departamento. Se trata de un hombre de 34 años en Bucaramanga, al igual que un niño de tres años en la misma ciudad y un hombre de 61 años en la ciudad de Piedecuesta. Tan solo nos quedan tres casos activos de los pacientes con COVID-19 en nuestro territorio. Nuestro llamado a no bajar la guardia, a no llenarnos de confianza, a mantener los elementos de protección, a cumplir los protocolos de bioseguridad y también usar estos elementos como el tapabocas, el lavado de manos, el gel antibacterial, para que también salvaguardemos y protejamos la vida y la salud de todos los santandereanos. Ya se nos acerca la reactivación total de nuestra economía al interior del departamento, pero tenemos que mantener estos elementos de protección y desde luego las normas de bioseguridad para protegernos entre todos. Vamos por buen camino, vamos adelante en nuestro departamento de Santander. El gobernador de Santander invitó a los santandereanos a seguir con la disciplina social y a acatar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio para evitar la propagación del COVID-19.